Bueno, perdón, voy leyendo. A ver, ¿qué planes tienen tú y Dani como pareja? Seguirlos conociendo, seguirlos conociendo fuera de la casa, fuera de la casa, y seguir avanzando. Dani le dijo muchas cosas ahí adentro, la mayoría no las sé, pero me les dijo ya en la cara. Y hemos iniciado esta relación que ustedes ya conocen dentro de la casa y que está continuando fuera de la casa. Y ahí estoy, todo lo que dijo ella, yo se lo respeto. Ustedes saben también que yo dije mi cosita, que yo hice toda mi parte ahí, pero quiero empezar a partir de ahí. Y a partir de ahora, ya vamos a tratar de limar ahí y hablar con sinceridad. Yo adentro de la casa, los dos sabíamos que estábamos uno en contra del otro y nos dimos con todo lo que pudimos. A partir de ahora, es una historia nueva y es una historia que estoy escribiendo. No sé si vamos a hablar un día más, 10 años más, o toda la vida, pero estoy con ganas de intentarlo y con ganas de averiguarlo. Esa es la verdad. Si mi sonrisa habla de él, pues sí, la sonrisa. La sonrisa ahí está. Si estoy, me encanta esa pregunta de mí, si estoy enterado de lo que sucedió en la suite con ella y Cervoni, eso fue antes de que yo empezara ahí con ella y lo que haya sucedido. Ahí está y con muchísimo gusto. Ustedes pueden agarrar, verlo, pensar lo que ustedes quieran. Solamente les pido que también me den chance a mí de pensar y sacar mis cosas. Yo estoy ahora con ella, conociéndola y viéndonos a partir de ahora y lo que pasó en la casa. Cada uno estaba en un lado opuesto dándole fuetazos el uno al otro. Ahora es la persona que está ahí y es la persona que, según tengo entendido, por mucho más me defenteo hoy mismo aquí en persona. Y esa es la persona con la cual yo me quedo. Yo ahí dentro también fui versiones de Nacho Casano que, bueno, espero no volver a sacar ahí. Fui versiones mías muy particulares. Ahora trato de darles otra versión, una versión mejor. Una versión de que lo que vimos ahí dentro de la casa lo podamos exparcir, de lo que vimos ahí dentro de la casa pueda ser, ¿cómo les digo? Un ejemplo, sí, sé que es un show que tiene que ver con entretenimiento, que estamos siempre a entretenernos, para darnos unos al otro, pero también para dejar algo. Es verdad que los seres humanos somos tan mezquinos que lo único que tenemos para dar es traiciones, mentiras, manipulaciones, agresiones a quien no se puede defender. Me parece que podemos hacer algo mejor. Yo conocí a varias personas ahí con las que espero, sinceramente, quedarme mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que muchas de esas personas entre hechas también hubo mucha cosa. Me preguntan ahí si voy a ver videos. No por el momento. Por el momento necesito estar tranquilo, asumir motores de cosas como mucho más despacio. Me llega muchísima información.